Ya estamos en nuestro segmento de entreno, segmento patrocinado por Sport City, fans de tu salud. Te invitamos a que visites nuestras tiendas ubicadas en Centro Comercial Perry Roosevelt en el primer nivel. Y en Centro Comercial Gran Plaza, kilómetro 14.5, carretera El Salvador. Sport City, fans de tu salud. Ya estamos en nuestro segmento de entreno. Esta semana le damos la más joven bienvenida a nuestra invitada, la Ultra Trail Runner, Kim Escalante. Kim, bienvenida nuevamente a la Red Fit. Un gusto le estar compartiendo en esta oportunidad nuestro segmento de entreno, Kim. Gracias, Jorge. Realmente muy contenta de estar ya otra vez por acá con ustedes. Y sobre todo compartiendo lo que más me gusta, que es la movilidad. Así es, Kim. Esta semana nuestro segmento de entreno va dedicado a todos los runners que nos ven y nos escuchan. Y precisamente esa es la rutina que tenemos preparada, Kim. Una rutina enfocada, fácil de hacer en casa, únicamente utilizando el peso corporal para corredores, Kim. Sí, es una rutina súper fácil, súper rápida. Cinco ejercicios básicos que todo corredor debiera incluir en su semana de entreno. Yo sugiero de dos a tres veces y se puede realizar antes como un warm-up o un calentamiento de tu corrida. Durante, ¿verdad? Hacer un espacio ahí en lo que corres. O al finalizar también, me parece que es perfecto en cualquiera de las tres situaciones. Y nos va a proporcionar, pues, uno, evitar lesiones. Dos, vamos a mejorar nuestra técnica. Tres, vamos a fortalecer core, ¿verdad? O tronco medio, que es nuestra fuerza, no solo las piernas. Y, por supuesto, estabilidad en tobillos, que es bien importante también. Súper. Empecemos ahí hablando acerca del movimiento número uno, Kim. ¿Cuál sería? Yo recomiendo totalmente el reverse lunge o es una zancada hacia atrás, ¿verdad? Trabajando una pierna a la vez. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Bueno, vamos a fortalecer el core, que es tan, tan importante. No solamente haciendo crunches se puede fortalecer el crunch, sino que tratamos de involucrar todo el, todos nuestros músculos en un movimiento. Y este me parece fabuloso. Entonces, es movimiento a una pierna hacia atrás, teniendo cuidado siempre que nuestra rodilla del frente no sobrepase la punta del pie, ¿sí? Tratando de que nuestra columna baje en línea recta, la vista al frente, la barbilla paralela al piso. Trabajando 20 repeticiones a máximo, de 14 a 20 repeticiones. Recordemos que no estamos trabajando peso, más que el nuestro, nada más, porque lo que nos interesa es la agilidad. Entonces, podemos ir un poquito más de las 12 repeticiones estándar que se realizan en un gimnasio con pesas, ¿verdad? Ok, súper. ¿El movimiento número dos, Kim? El movimiento dos es un clásico de todos los tiempos que yo amo y no podría dejarlo de incluir en ninguna de mis rutinas, y son las sentadillas o squats, ¿verdad? Hay varias formas de hacerlo, hay variaciones, hay maneras de incrementar su, hacerlo más difícil, ¿verdad? Pero podemos empezar con un squat simple y ¿qué nos va a dar esto? Bueno, fuerza en los quadriceps, vamos a trabajar nuestros flexores de cadera también y obviamente el core a la hora de incluir una buena técnica. Ok, buenísimo. ¿El movimiento número tres, Kim? El movimiento tres es tal vez uno de los ejercicios que probablemente le pongamos poca atención y son las pantorrillas. Ok. Las pantorrillas de un corredor son súper importantes porque nos proveen de estabilidad y realmente nos impulsan, ¿verdad? Para mí es bien importante, entonces igual, si tenemos un par de pesitas en casa, fabuloso que las agreguemos. Si no, movimiento a una pierna también, ¿verdad? Alternado, perdón, movimiento a una pierna, igual de 14 a 16, 20 repeticiones, créanme que van a sentir ahí estar subiendo con su propio peso nada más y eso también le va a dar mucha estabilidad a nuestro tobillo que pues es bien importante a la hora de correr, ¿verdad? Buenísimo. ¿Movimiento cuatro, Kim? El cuatro es también un básico para todo corredor y cualquier atleta en general y es la plancha, el plank, ¿verdad? Un plank es esencial. ¿Por qué? Porque, bueno, trabajamos múltiples músculos acá. Vamos a trabajar, fortalecer brazos, hombros, que es muy importante tener hombros sanos en un corredor. En cualquier atleta necesita hombros porque fuertes y estables, ¿verdad? Entonces, luego vamos a fortalecer el core con la plancha, ¿sí? Teniendo una buena técnica también y piernas. Es súper funcional y a mí me gusta no solamente hacerlo estático, es bueno para primero tener nuestra técnica de postura bien, ¿verdad? Pero luego agregar movilidad a la plancha me parece que es bien demandante y podemos ir haciendo side planks y de ahí nos salen, ¿verdad? Como seis, ocho, cualquier cantidad de planks. Son muy versátiles las planks y súper recomendadas. Ok. ¿Y el movimiento número cinco? Va a ser hip thrust, perdón, bridges. Ajá. El bridge es un puente, ¿verdad? Esto lo hacemos acostados. Puede ser sobre un mat o una toalla, un pequeño espacio. Vamos a acostarnos sobre la espalda y vamos a hacer levantamiento de caderas. Esto es bien, bien importante para trabajar glúteos. Los glúteos nos proveen de mucha fuerza a la hora de correr también y sobre todo trabajar también nuestras caderas. Bien importante. Buenísimo. Sí, importante incluir este tipo de rutinas dentro de los entrenos del corredor, ¿verdad, Kim? Incluso con este tipo de rutinas fortalecemos todo el cuerpo y esto también de alguna manera nos ayuda a mantener una buena técnica durante la corrida porque estamos fuertes desde la punta del pie hasta la cabeza, ¿verdad? Totalmente. Evitar lesiones es el número uno, ¿verdad? El final de estos ejercicios. Es decir, mantenernos también un poco motivados porque tenemos que incluir estas rutinas para no aburrirnos también, ¿verdad? O sea, un corredor no solo puede correr. Un corredor tiene que ser muy versátil y saber escoger sus ejercicios para poder fortalecerse. Entonces, es bien importante ir combinando diferentes técnicas, ya sean técnicas de ejercicios con peso, poco peso, yo recomiendo poco peso para un corredor, técnicas de yoga, ¿verdad? Todo esto aunado y haciendo un buen mix con nuestras corridas nos van a dar buenos resultados. Sí, súper también la idea de que este tipo de rutina las podemos incluir como parte de nuestro calentamiento, ¿verdad? Entonces, realizamos esta rutina como parte de nuestro calentamiento y luego pues ya pasamos a nuestra sesión ya de running. Sí, es súper fácil como les decía y rápida, entonces podemos hacerla al inicio, podemos parar durante nuestra corrida corta de la semana y hacerla en el centro de la corrida o al finalizar nuestra corrida. Yo la recomiendo en cualquiera de las tres etapas de nuestra corrida, realmente nos va a otorgar buenos resultados. Súper, un gusto le haber estado compartiendo con usted el cemento de entreno de esta semana. Kim sabe que siempre es bienvenida. Si nos pudieras ver sus redes sociales para que las pongamos ahí en pantalla y toda la gente por ahí la busque. Muchas gracias, Jorge. Sí, me pueden encontrar en Instagram como soyescalante502. Estoy siempre tratando de subir las rutinas que hago con clientes, ahí para que la gente tenga de pronto un poco de inspiración o ideas de cómo hacerlo en casa, a veces sin mayor equipo. ¿Verdad? Así que gracias a todos por estar y seguir. Así es, nuevamente muchas gracias, Kim, en el nombre de todo el equipo de la Red Fit, una muy feliz Navidad y un año 2021 lleno de bendiciones, Kim. Excelente, muchas gracias, Jorge. Igual para todos, feliz Navidad. Muchas gracias. Este fue nuestro segmento de entreno, continuamos con más. Este fue nuestro segmento de entreno patrocinado por Sport City. Te invitamos a que visites nuestra tienda en línea en www.sportcity.com.gt en donde encontrarás accesorios, ropa, calzado y más en una gran variedad de marcas para todos los deportes. Envíos a nivel nacional. Sport City. ¡Fans de tu salud! ¡Fans de tu salud!